bueno qué tal amigos de youtube aquí estamos en una nueva partidita de spin tires y vamos aquí con la ford reactor 4x4 este es una edición zombie así que bueno para suspensión pintada de verde así que pues bueno eso a lo mejor lo de medio explica todo a lo mejor pero nada del otro mundo aquí nuestra meta es por lo menos llegar a vamos a llegar hasta aquí unos 841 kilómetros recargamos combustible aquí primero vamos acá y después por aquí así que bueno esto es el viaje por hoy las luces de neón verde así que está buen combinada la camioneta vamos a ver cómo se comporta esta camioneta el claxon bueno quitamos el freno de mano y vamos a ver por aquí con todo para probar a ver qué tal con la vista tiene buen arranque la camioneta vamos a frenarnos vamos a ver si esto se convierte en submarinos porque quité todo todo un juicio y así subió con calma con calma no te quedes mi nena no te quedes llena de barro llena de barro pero si se puede si se puede vamos le damos el diferencial y a correr 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 dale con todo nena dale 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 vamos a irnos por aquí poco a poco poco a poco a ver a ver a ver vamos a probarle toda la potencia de esta camioneta vamos a probar el diferencial si se puede con esta camioneta esto va por todo miren miren uff esto es muy fácil para esto a ver a ver nos pasamos nos pasamos aquí tiene que haber una entrada hacia allá vamos a ver por aquí vamos adelante vamos a probar este camioneta por aquí ya que esta camioneta lo puede todo a ver a ver por aquí lento estas cámaras de este juego son otro nivel en serio esto es como que controlada a la suegra no se puede no se puede aquí vamos allá vamos vamos con las piedritas todo todo bien todo bien si puede vamos a segunda marcha vamos por aquí a ver dónde está esa gasolinera por aquí pasa por aquí está el camino oye amigo no te pudiste ir por el camino es que esta camioneta lo puede por todo crack así que bueno ya ya cargamos combustible así que ahora vamos al nuevo camino vamos 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 esta vez si nos vamos a ir por el camino por aquí de todo tranqui a ver si se le puede llamar a esto camino pero mira esta hermosura no debe ser una miniatura por aquí ya quedo ya quedo ya quedo ya quedo cuidado cuidado nene cuidado en el siguiente episodio vamos a traer con un amigo a ver qué qué tal nos va probando otras nuevas camionetas y bueno dale like y suscríbete para que estés pendiente ahí y comparte a ver esto no es un camino pero qué pasa qué pasa a ver a ver ahora esta es la cuestión de no chocar con todos estos árboles a que me choco con uno a ver cuidado yo sabía yo sabía que me va a chocar con uno no me jodan no lo vi no pasa nada mira esta suspensión crack con un miguel es algo que vamos por aquí pero el agua este es un submarino que pasa no te vayas a quedar vamos a limpiarlo un poco con agua limpia y ya para que se limpia si miren 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 como se va a ensuciar aquí esta huevada miren bueno se comportaba bien vamos a echarla corredor vamos a echarla corre a la verga mala 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 no mames a nivel este la prueba en el peor de los momentos no me jode vamos ahora si ahora si ahora si a correr 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 vamos a dar la vuelta aquí porque no estamos yendo para donde debería así que sólo quería poder la velocidad de la camioneta ya que hay que aprovecharla uno no puede tener una gran camioneta y sólo cargarla de adorno hay que sacarle el máximo para que así que si tienes una camioneta de ésta sácala el máximo a ver de nuevo con los árboles eso eso mismo eso mismo niveles el mismo con los árboles para que te choques unas diez veces a ver pero no sólo me choque una sola vez estamos bien ubicar a que vea está ahí se quedó no en segundo en segundo en segundo vamos por el agua por el agua verde ahora dime tú si esta camioneta llegó aquí cómo puede salir ese camión de allí cómo puede salir pues entonces vamos a dejarlo para el próximo episodio y así que bueno dale like suscríbete ya está pendiente a los vídeos a la campanita y bueno vamos empezando poco a poco así que bueno aquí se despide la ford actor edición zombie chau